El sexto taller de consulta para la construcción del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes para el Buen Vivir se realizó en la ciudad de Cuenca, el pasado jueves 29 de septiembre. Más de 100 ciudadanos participaron en las mesas de trabajo y apoyaron este proceso democrático, pionero en la historia del país. Cuenca reunió a representantes de la Zona 6, formada por las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Actores de la academia, institutos de investigación, empresas privadas, dirigentes comunitarios, funcionarios públicos y estudiantes ratificaron la necesidad de implementar instrumentos jurídicos para el desarrollo de la ciencia y tecnología en Ecuador, así como crear políticas públicas transversales a los programas y proyectos existentes. Que haya más oportunidad de participación de las organizaciones, de las comunidades, de los actores sociales, de los gestores culturales, de todo, de la ciudadanía en general. La construcción del plan se ejecuta desde los actores locales y busca fortalecer la excelencia académica y científica del país. Así como la hormiga lleva su alimento y todas ellas colaboran, pienso que con este tipo de eventos, con este tipo de participación, vamos a ser uno solo, a construir el país que realmente queremos. La revolución ciudadana avanza.